Buen día gente de mi canal, bueno aprovechando que estoy desarmando la moto para cambiar, bueno para ponerle kit 293 como todos saben y voy a abrir el motor por el ruido que tenía por el zumbido y demás voy a aprovechar a hacer una prueba del estado del estator, por ejemplo cuando no nos carga la batería vamos a aprender a como medir el estator, mucha gente por ahí cambia el regulador de voltaje ya que estamos aquí quiero enseñarles todo, vamos a mover la cámara y vamos a ir para arriba, disculpen pero prefiero que lo veamos aquí tenemos el regulador de voltaje, entonces por ahí mucha gente cambia el regulador de voltaje y sigue sin cargar la moto entonces antes de cambiar el regulador de voltaje lo ideal es hacer la prueba esta que vamos a hacer sobre el estator para no gastar dinero de gusto por lo mejor tenemos el estator que está dañado y compramos un regulador, lo cambiamos y el problema sigue entonces lo ideal es empezar revisando el estator, vamos a probar que el estator funcione las tres líneas estas de corriente que trae, que son tres cables amarillos, lo vamos a medir y con esa medición nos quedamos seguros que el estator está bien luego yo voy a hacer un video de como sacar el estator, como desarmar acá para sacar el estator así que bueno, ahora en realidad lo único que vamos a hacer es, es muy sencillo yo el precinto ya lo preflojé para ser más rápido y fíjense que acá tenemos dos fichas, una es de la parte de de la parte de encendido que viene también del estator y esta otra que tiene tres cables amarillos es la que viene directo del estator yo acá yo ya identifique que la que viene del estator es esta esta ficha entonces apretando aquí desconectamos y ya tenemos la ficha esta que viene del estator esta otra va para el regulador de voltaje directamente entonces bueno, que es lo que nos dice ontel? a ver, que es lo que nos dice el manual de taller de ontel? vamos a rimar un poco más, así lo ven bien bueno vamos a agarrar un tester que pueda medir continuidad lo vamos a poner en la escala de continuidad o de ohm preferiblemente en la escala de ohm en realidad en la escala de ohm cuando juntamos las puntas nos va a estar marcando continuidad prácticamente cero continuidad entonces lo que nos pide onda lo que nos dice onda que entre cada uno de estos cables amarillos entre los tres cables siempre tiene que haber continuidad nos tiene que marcar onda dice de 0,1 a 0,5 ohms entonces lo primero que vamos a hacer es ver que tengamos continuidad ahí vamos a ver como puedo poner el tester acá para que lo vean si no se me cae a ver y ahí si lo ven ya les digo tengo la moto media desarmada disculpen la desprolígida pero prefiero que lo vean y bueno vamos a hacer esta medición a ver ahí si no termina en el piso el tester vamos a medir tendría que sacar las puntas del tester para que sea más cómodo pero bueno lo vamos a hacer así a ver si puedo meter ahí las puntas y ahí tenemos ahí tenemos un poquito más fíjense si estamos porque tenemos que tomar el error que nos daba el tester que era 0,5 y me decía entre 0,1 y 0,5 más los 0,03 que nos daba el tester está bien está dentro de los límites vamos a ver si le podemos sacar las puntas del tester ahí está como me están molestando para hacer las mediciones entonces creo que quedó claro medimos donde más cómodo le sea la continuidad entre todos los cables amarillos y tiene que estar en prácticamente continuidad 0,8 0,5 en esos valores vamos a medir en los 3 espero que se vea claramente y está perfecto la continuidad en los 3 porque este estator obviamente está funcionando y otra prueba que nos dice que hagamos onda ¿cuál es? para verificar también que esté bien el estator cada uno de estos cables amarillos buscamos un punto a masa de la moto no sé si ustedes acá lo ven acá arriba bueno buscan cualquier punto donde tengamos masa acá en el motor tenemos y no tenemos que tener continuidad desde estos 3 cables a chasis no tiene que haber continuidad si de alguno de estos 3 cables amarillos hay continuidad a chasis significa también que el estator está dañado que está en corte y se puso a tierra se puso a masa si se pone a masa también el estator deja de cargar así que realmente es una prueba muy sencilla que siempre estaba por hacerla y me olvidaba y bueno ya saben cómo hacer esta prueba vuelven a conectar la ficha vuelven a armar todo y si el estator está bien ahí seguimos con lo que es revisando la instalación todas las fichas y demás y ya podemos cambiar el regulador de voltaje que seguramente la falla va a ser esa pero no nos larguemos a cambiar un regulador de voltaje sin haber medido el estator esto es muy sencillo porque puede ser el estator y compramos otro regulador de voltaje original que no sale muy barato sin sentido bueno espero les haya servido mi video muchas gracias por seguirme en mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!